La chinita que ven a los ricos, bien ricos, te vuelvo rico Mirá que bonito tiene la chinita a los ojitos Cuando me hace una guiñada china casi me vuelve loquito Yo me casaré contigo en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho, nena, desde mi corazón Si yo tuviera un palacio, a ti yo te haría la reina Porque tú me tienes rojo china con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado con ese cuerpito lindo Yo daría toda mi vida, mira, porque te quedes conmigo Mirá que bonito tiene la chinita a los ojitos Cuando me hace una guiñada china casi me vuelve loquito Yo me casaré contigo en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho, nena, desde mi corazón Si yo tuviera un palacio, a ti yo te haría la reina Porque tú me tienes rojo china con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado con ese cuerpito lindo Yo daría toda mi vida, nena, porque te quedes conmigo Y te digo que soy Juan Arias, cantando en chino pero con mucho arroz Qué lindo el chile, oye qué bueno el chile Porque yo te quiero solo a ti, porque yo te adoro solo a ti Oye qué lindo el chile, qué bueno es, qué rico es Qué lindo el chile Qué lindo el chile, oye qué bueno el chile Yo no sé qué voy a hacer sin ti, porque yo te quiero solo a ti Oye qué lindo el chile, qué rico es, qué bueno es Mira qué bonito tiene la chinita a los ojitos Mira qué bonito tiene la chinita a los ojitos Mira qué bonito tiene la chinita a los ojitos Mira qué bonito tiene la chinita a los ojitos Dobletoro, muy bien, aló